¿Verdad? Nos da mucho gusto la visita, sobre todo estando tan lejos del centro del país, bueno, pues el que nos visite gente, para nosotros siempre es una experiencia maravillosa. Los saludo con mucho gusto, por supuesto, y platicarles un poco, desde mi perspectiva, hoy el norte de México tiene grandes retos enfrente. El estado de Chihuahua está dando muestras de que lo hecho en el norte está bien hecho. Nuestra capital, con el potencial económico y social que presenta, está lista. Y mejor aún, arrancó ya la ruta hacia la competitividad. Y ahorita les voy a explicar por qué he tomado esta bandera de la competitividad, que creo que es la mejor manera de medir a los gobiernos, precisamente. Sabemos que en el estado de Chihuahua, las unidades económicas se distribuyen de la siguiente manera. El sector comercio concentra, y estoy hablando de nuestro estado. Está muy, muy similar a lo reflejado en la ciudad. El sector de comercio concentra el 43% de las empresas. El sector de servicios, el 27%. Otros servicios, con excepción de las actividades gubernamentales, el 19%. La industria manufacturera, que pues, luego, ahorita les decía a los amigos de Tijuana, que estamos dándoles un buen round con el Bajío, con Tijuana muy particularmente, con Nuevo León. Por esto, fíjense, concentra el 13%. Y ahí es la gran oportunidad que tenemos como estado y como ciudad de incrementar. Y el 3% el resto de las actividades económicas. Tan solo en Chihuahua Capital, el comercio agrupa el 39% de los servicios. Y los servicios, el 31% de las empresas. Es decir, que entre estos dos, servicios y comercio, se agrupa el 70% de la actividad económica de nuestra ciudad. Por ello, para nosotros es prioritario, pues, mantener firmes. Permitir que cada vez más empresas se abran y se mantengan principalmente. Y ese es el gran reto que Pepe Jordán tiene en el área de desarrollo económico. Por ello, hace unos días, bueno, lanzamos el fondo de créditos a las micro pequeñas empresas. Un fondo que nos va a permitir otorgar cerca de 500 créditos, si mal no recuerdo, con una tasa de interés del punto 75% mensual. Estamos hablando de una tasa anual PPD. ¿Cómo es 4%? Más o menos, que digo, pues, es bastante competitiva, así es. Pero viene el lanzamiento en un par de meses del fondo Nipime Chihuahua. Es un fondo al que le vamos a invertir 70 millones de pesos, que va destinado a apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Precisamente para fomentar el crecimiento de estas. Porque ahí está cimentado el empleo mejor pagado para nuestros ciudadanos. Por eso, estamos concentrando nuestros esfuerzos en el desarrollo y el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. La Confederación Mexicana de Ejecutivos en Ventas y Mercadotecnia, bajo la presidencia de Víctor Tirado, representa el claro ejemplo de un aliado para el cumplimiento de esas metas.